Un dispositivo jamás visto en Galicia. Santiago de Compostela estará mañana en el punto de mira de todo el mundo. Y el despliegue humano y técnico está a la altura. La seguridad está garantizada. 6.500 agentes a los que se suman 1.300 voluntarios. Las calles de Santiago llevan ya días completamente tomadas. El casco histórico y la nacional 634 que va desde el aeropuerto de La Bacoya al centro de la ciudad son los dos puntos clave. A partir de las 9 de la mañana el tráfico en la nacional 634 estará restringido y a partir de las 10 se cortará por completo. Ningún coche podrá entrar ni salir del casco histórico desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Está completamente prohibido dormir en el Obradoiro, aunque quien quiera podrá pasear previo paso de controles policiales. A la zona vieja se podrá acceder por todas las entradas, excepto por las que dan paso a la plaza del Obradoiro y a la de la Quintana. El primer control será externo y preventivo. El segundo, más exhaustivo, estará en el único acceso a la plaza del Obradoiro, en Fonseca. A las 8 de la mañana será el momento de tomar posición. Habrá que madrugar para poder ocupar una de las 6.000 sillas colocadas en la plaza del Obradoiro. La entrada será libre hasta que ese aforo esté completo. Se podrá seguir accediendo a la zona vieja, hasta que por afulencia de público se determine que no se puede dejar pasar a más gente. Habrá puestos de protección civil durante todo el itinerario y en todos los lugares de concentración de masas. Además, el hospital de campaña estará en Joan XXIII y habrá nueve ambulancias distribuidas en diferentes puntos. Un despliegue sin precedentes. Ocho horas de histórica visita que se espera que traiga a Santiago de Compostela a unas 200.000 personas. ¡Gracias!